Aquí en Gerson, Gerson cuidado que le está pidiendo un hombre en la parte alta de sus pantallas y allí va el balón Kelvin, centro, al área, la pelota vive, se la lleva apuesta, gol ¡Gol! ¡Ronaldo! ¡Gol! ¡Del León! ¡Del campeón de la resiliencia! ¡De Independiente Santa Fe! ¡Con ustedes! ¡Ronaldo Dinolis! ¡El bicho cardenal para empujarla y mandarla adentro señores! ¡Se la llevó con la rodilla como un goleador! ¡A eso entró a revolucionar el partido! ¡Minuto 81! ¡Ronaldo Dinolis aparece en la escena para decir que Santa Fe tiene 1! ¡Alianza 0! ¡En la pantalla de Wingsportmas y Wingsportsalign.com! ¡Campo Elías era Junior! Hay un cambio de orientación de Gerson González que es clave en el partido. Cambio de orientación hacia el jugador Kelvin Osorio que levanta el centro, la pelota se pasea por el área y se la lleva con la rodilla Ronaldo Dinolis. Los ingresos de Dinolis y González cambiaron la velocidad del ataque. Hubo acierto del entrenador en cambiar el sistema cuando sacó a Castro después de... A ver, últimos 8 minutos señores. Ya va a cobrar Alianza porque ahora ya no le sirve jugar lento. Arriba va el balón Guevara que salta, gana en el área, se encuentra un hombre, cuidado, ¡impacto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo que hiciste, Riquet! ¡Gol! ¡Golazo, sí! Recontra golazo de Alianza Petrolera. ¡Qué calor! ¡Pero qué calor! ¡Tremendo zurdazo! ¡Gayder, Riquet, zapatazo y picabarra! Picabarra enorme para sacudir la portería de Santa Fe también. Recontra golazo en serio. ¡Gayder, Riquet! La garra plena, zurda, sin dejarla caer llenita. Se llenó el zapato de balón para mandarla adentro. Una pepota enorme de gol, señores. Y ahora, en 83 minutos, se pone el partido otra vez empatado. Santa Fe 1, Alianza 1, en la pantalla de Winsport Más Campo Elías Eran Jr. Creo que no había cobrado faltas a la...